Los refugios antinucleares parecían una cosa del pasado. Así es, pero la reciente invasión de Rusia a Ucrania y las nuevas tensiones nucleares entre las potencias del mundo han puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar las instalaciones de defensa. Por lo menos así sucedió en Suiza. En Suiza no solo hay chocolates, relojes y bancos. La existencia de innumerables búnkeres y refugios nucleares con capacidad para albergar a todos los habitantes del país ha pasado de ser una peculiaridad helvética a convertirse en una decisión estratégica que llama la atención en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad este sistema de refugios tiene sentido, dice esta responsable de seguridad civil. Hubo un momento en el que las cámaras federales querían eliminar los refugios, pero ocurrió el desastre de Fukushima y nos dimos cuenta de que hay centrales nucleares en Suiza y en muchos lugares de Europa y vimos que eran útiles. Fueron diseñados con ese objetivo y pienso que debemos conservarlos. Con lo que está pasando en el mundo debemos mantenerlos en estado de funcionamiento. Desde los años 60 todos los municipios suizos han construido búnkeres nucleares para sus residentes. Los refugios también son obligatorios en casas y edificios a partir de un cierto tamaño. Espacios subterráneos que a menudo fueron utilizados como almacenes o bodegas, pero que ahora se observan desde un nuevo ángulo.